Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy les contamos, Shakira confiesa que este hombre la sacó de la depresión después de Gerard Piqué. La vida amorosa de Shakira va a contramano de su carrera profesional. Desde el momento que se separó de Gerard Piqué, la cantante tuvo una explosión mediática y musical impactante, a tal punto que por estos tiempos es una de las personas más perseguidas del planeta. Cada acción que protagoniza se viraliza, por lo que también se ramificó en redes su sorpresiva vista al concierto de Carlos Vives, donde contó quién lo escribió todos los días después de alejarse del padre de sus hijos. El vínculo entre los artistas es muy importante, a tal punto que él siempre la defendió públicamente. Inclusive, cuando se separó del exdefensor de la selección de España, le demostró su cariño al modificar la letra de la canción que lanzaron juntos en un fragmento del tema, La Bicicleta. Carlos decía que a ella le gusta Barcelona, algo que consideró que ya no iba acorde a la actualidad, dado que en aquel momento fue escrito en referencia a Piqué, por eso ahora suele omitir esa parte como signo de respeto a su colega. En plena gira de Vives, Shakira contó uno de los detalles más íntimos de su vida privada, precisamente tras separarse del español. Fue Carlos Vives quien estuvo muy al pendiente de ella. Siempre me ha llamado para preguntarme cómo estaba. Me separé todos los días. No puedo hacer menos. Dijo ella en plena presentación en Miami. De esta manera, la estrella musical le hizo un lindo regalo al intérprete de La Tierra del Olvido, algo que el público no dejó pasar inadvertido al demostrar gritos eufóricos desde la platea. Y bien, ¿tú qué opinas de la bonita amistad de estos artistas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este tema, déjanos tu like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. Hasta el próximo video.